Correctamente, ya concretamente ahorita cuartos son los que están ahorita en proceso en el judicial que tienen ustedes ya formulados. Bueno, nosotros estamos ahorita de los del FOBAPROA rescatando cinco créditos. Ahorita es lo que va de la ley. Cinco créditos. Nosotros ya ganamos el primer amparo en menos de ocho meses de una ejecución de un remate que no se pudo llevar a cabo. Nosotros tenemos ya cuatro acciones de incidentes criminales por el fraude, por la falta de contratación de los seguros. Y ahora vamos a meter, tenemos un recurso colectivo en donde estamos, pero este es el más importante. ¿Por qué? Porque no nos ha dado respuesta el presidente del tribunal. Con esto, esta acción colectiva, automáticamente se tendrán que parar todos los desalojos y todos los escuicios en el estado procesal que se encuentre. ¿Cuántos son los que están programados ahorita o están en proceso? Bueno, nosotros no tenemos ahorita, teníamos dos desalojos. Pero el supremo. El supremo, bueno, nosotros creemos que hay más de 10 mil expedientes que están en sentencia definitiva, pero creo que no se ha entendido. ¿Cómo puede haber sentencia definitiva si los diputados no hicieron que se aplicara la ley de desarrollo urbano? Si no están entregados los conjuntos urbanos, no hay fundamento jurídico porque los contratos son nulos de pleno derecho. Entonces, ¿cómo un juez puede condenar y puede conocer de un caso? Eso no lo sabe el barzón, eso no lo sabe el licenciado Aragón del barzón que le cobra a la gente 45 mil pesos para nada más darle vida al expediente. Hablemos con seriedad y quitémonos las máscaras. Y en un debate público yo les voy a demostrar que los que han saqueado el dinero de la gente son ellos. Porque nosotros en tan poco tiempo tenemos acciones jurídicas y nosotros no venimos a sorprender a nadie. En el Frente Mexiquense ha ganado muchos juicios en muchos estados, excepto Chihuahua, porque en Chihuahua hay un coto de poder llamado Gavino Gómez y Alfonso Ramírez Cuellar, que utilizan a la gente para otras cosas, menos para defender la vivienda digna y decorosa. Y nosotros queremos ser puntuales porque la política de desacreditamiento la dieron ellos, no nosotros. Ayer no quisieron defender a la señora y pensando ellos que se iban a ir, no íbamos a recuperar la casa. Aquí el patrimonio de la lucha no es de ellos. El patrimonio de la lucha y de la recuperación de las casas es de la fuerza de la gente, ni de las organizaciones políticas. Pero el Frente Mexiquense no va a permitir eso, porque yo le hago una pregunta. Yo como Frente Mexiquense puedo acreditar, concluyo lo siguiente. Los estados de cuenta que cada gente tiene en el frente, ¿a dónde se van los recursos? Yo le invitaría a Ramírez Cuellar que en los últimos 20 años me dijera cuánto le ha ingresado al Barzón, cuánto ha reportado, se ha hecho estrategias jurídicas al fisco. Porque una cosa es ser una asociación civil que no tenga cargas lucrativas y no paguen impuestos. Y otra es muy diferente que utilicemos la estrategia jurídica y por usos jurídicos el movimiento tiene que pagar impuestos. Yo los emplazo porque ellos, miren, se ponen su sombrero. Miren, eso fue muy grave. Fue muy grave lo que hizo Gavino Gómez y eso sí es un oportunismo. Ellos fueron a una marcha para apoyar con 43 tractores, que ese símbolo lo utilizan para estar chantajeando a la gente. Esos 43 tractores únicamente se utilizaron en la marcha que hicieron del monumento a la independencia a gobernación, queriendo apoyar a los 43 desaparecidos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo recibió el subsecretario de gobierno, Luis Enrique Miranda Narva, el compadre de Peña Nieto, para otorgarles una audiencia y obtener créditos agropecuarios. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Por qué utilizan a los 43 desaparecidos para tener créditos hipotecarios? ¿Acaso los jóvenes de Ayotzinapa se imaginan que la gente los utilice como cañerías para tener que saciar sus apetitos personales de Ramírez Cuellar y de Gavino Gómez? ¿Que nos digan cuánto se quedan con los proyectos productivos que la Sargapa les da? Yo los invito al debate porque yo sí tengo la información para decir que son unos bandidos, unos cobardes, porque si ellos tenían, hace mucho tiempo esa señora le pagó las cuotas al Barzón, era la responsabilidad de ellos defenderlo, no de nosotros, pero sin embargo el Frente Mexiquense con un grupo muy sencillo de 10 personas, ciudadanas, que nunca se han gestado a decir que son grandes luchadores sociales, metieron a la señora. Y ahora sí nosotros no vamos a permitir, porque cada desalojo, cada gente que va a regresar a su casa. Y sobre la responsabilidad de Duarte, porque ayer circuló en todo el Twitter y por eso Duarte comenzó a chillar, porque le demostramos a Duarte que él es un banquero gobernador con un pueblo pobre expuesto a que se han despojado de la vivienda. Por eso nosotros traemos ahorita la manta del volante, un volante que tengo, no, hay un volante que tengo aquí que les diga, este no hay un volante. Ese es el volante que nosotros vamos a dar a conocer. Sí, nos lo explica. Ja, 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 conflicto de intereses, no, lavado de dinero. ¿Cómo Angélica Rivera puede tener un contrato para comprar una casa de 58 millones de pesos a 8 años, a 8 años, llévesela bien al gobernador, eh, de 8 años de crédito, 5 a capital y 3 de intereses. Esos créditos deberían ser para el pueblo. Pregúntanle a las señoras cómo las condenan a pagar 30 años del crédito, 22 de intereses y 8 de capital. Y si son a 25, son 25, de 25 años son 18 a intereses y 7 a capital. Y entonces por eso nosotros somos el único grupo a nivel nacional, ni el Barzón, ni Morena, ni López Obrador, ni el PRD, nadie ha querido acreditar el delito de lavado de dinero que se dio en esta operación, más que el Frente Mexiquense. Y esto lo constata cuando el martes pasado tomamos la unidad de inteligencia financiera que preside Alberto Babás, aquel histórico fiscal que escondió a la niña Polet, porque ahora se encarga a esconderle las espaldas para que todo el grupo de Enrique Peña Nieto, que es protegido, no se les encuentren las operaciones de origen ilícito de los recursos, sea en bienes, sea en servicios o sea en viviendas. Porque el lavado de dinero no corresponde sólo al narcotráfico ni al crimen organizado, sino corresponde a cualquier operación de origen ilícito en bienes. Y aquí lo que se hizo fue entregarse un bien. Y entonces nosotros decimos, ¿en dónde está el Barzón? ¿Por qué no cuestionan por estos delitos? ¿O por qué Javier Corral, los senadores, nada más se quedaron en el delito de conflicto de interés? Porque los senadores, en la medida que les abrieran la caja de Pandora, se demostraría que todos ellos y muchos líderes de los partidos se han dedicado a vincularse con el crimen organizado. Y nosotros, nosotros como Frente Mexiquense, por eso tomamos la unidad de inteligencia financiera, que nadie sabía en dónde estaba, ¿eh? Hasta que nosotros la descubrimos, porque tuvimos que estar picando piedra y tenemos un cerco mediático desde Carmen Aristegui hasta el periódico más entregado a la clase política, como es Vázquez Raña. Pero nosotros no nos interesa. Aquí tenemos la muestra de cómo aquí se puede tener una casa en tan poco tiempo, muy cara, y la gente que paga casas muy largas todavía se les desalojan, como fue el caso de la señora, que el día de ayer fue, que no era cosa del movimiento, era del movimiento del Barzón. El Barzón tenía que responder por esa casa. Y el Frente Mexiquense, que no fue su servidor, aclaro, fueron los compañeros que tienen poco tiempo militando en la organización y metieron a la señora, ¿sí? Pero a diferencia de Lucha Castro y de Luis Aragón, nosotros no hemos pactado con el gobernador que por cada desalojo que se tenga, haya una serie de relaciones económicas perversas, que tendrán que aclarar, ¿eh? Porque a nosotros nos han cuestionado, ahora nosotros abrimos el debate y invitamos a que sea un debate público para demostrar que ellos sí han utilizado a la gente en los últimos 20 años. Y hablamos quién tiene más riqueza, si los líderes del Barzón o nosotros. Muy bien, ¿me permite uno de los...? Les regalo a los que quieran.